¡Ey! ¡Ey! Chamo, presta atención, Vale ¡Así! ¡Buenas! ¡Corre! 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 ¡Se quedó pierdo esto, Coco! ¿Tengo que más a ir? ¡Con Chabas, Chabas! ¡Con Chabas! ¡Un solo juego! ¡Ay, el equipo me llama noche! ¡Sí! Vamos a avanzar, avanzar Vamos hija Pero que nos deje hospedaje Yo voy y me tiro de la mesa Másica, Másica 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 ¡Tiempo, tiempo! ¡Ajúdalo, ayúdalo! ¡Tiempo, tiempo! 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 Gracias. ¡Dale, Moscán! 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 ¡Vamos! 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 ¡Déjate! ¡Vale! ¡Que no reciba nada! Nada, nada, nada. Que no reciba. Chócalo, chócalo. Que no reciba. Cuarenta. ¡Vale, sube, sube! ¡Ay, no! ¡Pendiente el balón, vale! ¡Vale, sube, sube! Treinta. ¡Búscala Jade, búscala! Veinte. Veinte segundos. Vamos, Ed. Vosquen tu marca, vosquen tu marca enseguida. Venga, la pega, la pega, la pega. Nueve. Cinco. Cuatro segundos. ¡Me lloro, Dios mío! ¡Gracias!